Yo no soy tan viola ni un roquehito de capital Nunca voy a ser una estrella, con mi tierra me conformo igual No me importa cambiar el mundo, si me tengo que sacrificar Para que después todos me olviden, aunque me estudien en la facultad Yo no soy tan viola ni un roquehito de capital Nunca voy a ser una estrella, con mi tierra me conformo igual No me importa cambiar el mundo, si me tengo que sacrificar Para que después todos me olviden, aunque me estudien en la facultad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Algunos con confort, otros en templos de chapa Y milita visión, bendita luz, entre todas las demás Bendito el vientre de tu nombre, cuento del Mesías, cuento del Talán Dicho para que, mundo de cristales, espejos, cucharas de plata Y vos sentado ahí, mirando todo Algunos con tu afón, otros en templos de chapa Y milita visión, bendita luz, entre todas las demás Bendito el vientre de tu nombre, cuento del Mesías, cuento del Talán Bendito el vientre de tu nombre, cuento del Talán Silencio en la casa del ruido Y todos miran sin entender Hay alarma de guerra y toda la psicodelia Se va a encerrar bajo tus pies Un último amanecer esperando el sol En mi dulzura mañana todo será peor Las últimas drogas para escapar de la realidad En mi hermosura mañana ya no podré escapar ¡Ahora estoy sintiendo! 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 Y todos miran sin entender Mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.